Y es que mire, según información del Comité Local de Derechos Humanos de aquí de esta localidad, el joven fue intentado, ellos lo intentaron auxiliar de manera inmediata, sin embargo, tiempo después el joven al parecer falleció. La ciudadanía sigue al pendiente de cuál es la identidad de esta persona, que algunos testimonios detallan que era alguien que iba pasando por la zona. Aquí en Suba, esta es una de las tres localidades en las que no cesan las protestas en estos 57 días de protestas. Una situación que según algunos residentes de la zona, algunos habitantes, siguen padeciendo y afrontando día tras día. Así amaneció la avenida Suba con avenida Ciudad de Cali, luego de los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública que generó afectación en la movilidad. Hay personas acá que han comentado que en realidad se siente totalmente concernado, turbado totalmente, no tienen tranquilidad en la noche. Desde la tarde de este 22 de junio y primeras horas de la madrugada de hoy 23, los fuertes disturbios irrumpieron la tranquilidad de sus habitantes. Es algo indignante que las protestas lleven a que la gente se tenga que estar muriendo, además de que no es tanto de civiles, sino también de policías, como de parte y parte. En el desarrollo de la jornada de protestas en Suba, un joven perdió la vida y es la primera persona que fallece durante el paro en esta localidad. Las autoridades siguen destacando de que estas concentraciones, las convocatorias para manifestaciones en Bogotá, se desarrollen en un entorno pacífico. Miguel Ángel Cruz, Noticias Capital, desde la localidad Suba.